El Magispero a mi manera A las mujeres que les gusta la agricultura Hay que sembrarle José con sabrosura Dice José, dame Manuel Para mí todas las mujeres Para mí todas las mujeres Dice José, dame Manuel Elvin Rodríguez Viviendo me dijo un día Elvin Rodríguez El sin su hembra mamá se moriría Que sin su hembra mamá se moriría Dice José, dame Manuel Para mí todas las mujeres saben a miel ¡Y de nuevo! Otro. Oro. Oro. Otro. Siempre el maíz 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 A mi manera Pero me gusta sembrarlo en tierra buena Dice José También Manuel Dice José Ambie Manuel Para mi todas las mujeres Saben a miel Para mi todas las mujeres saben a bien ¡Dale mamá, mujer de Javita! ¡Dale ahí! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!